Es importante decirlo ahora que voy a hablar aquí de una cosa que a mí me ha gustado mucho esta semana, la entrevista de Ojona que ha dado, porque mis palabras son las palabras de Ojona. Tres ideas muy simples, aún no habíamos ganado nada. La segunda idea muy importante, hablar de ascenso en este momento no es importante para nosotros, porque si queremos hablar de ascenso vamos a hablar en marzo, a partir de marzo podemos hablar. Y por último, nosotros somos un equipo muy fuerte porque trabajamos en conjunto para recuperar el balón y por eso hacemos daño en nuestro rival. Creo que son las ideas principales que tengo para decir hoy. Ainda no ganamos nada, estamos listos para un estadio y un partido muy difícil y para mí uno de los mejores equipos que tiene esta competición. Y como dice su entrenador, que no mira ninguna plantilla mejor que ellos. Y yo lo digo, vamos a ver, más somos un equipo que va para disputar los puntos y va a querer continuar esta caminada, este maratón de la misma forma que habíamos hecho en estas seis partidas que habíamos realizado. Gracias.